Miren compas, ahí está Las aventuras de Oscar ¿Qué pasa? Aquí estamos Haciendo la birria de venado Miren compas, aquí está la carnita Huesito Costillita, chamorrito Todo eso, piernita Ahí le vamos a hacer una buena birria Aquí, miren nomás Esto es lo bueno Le voy a decir los ingredientes compas Esto es más o menos lo estoy poniendo Aquí, más o menos Para un kilo, ¿verdad? Ahí, tanteo de cada quien El gusto de cada quien, le va a echar Aquí se llama Ajonjolí Pimienta Ajo Sal ¿Cómo se llama este? Orégano Nuez Noscana Clavos de olor Este se llama Cominos Laurel Hojas de laurel Y canela No se alcanza a ver muy bien Y galletas Las galletas tienen que Echarse en aceite Y este Hacerlas doraditas Ahí Acá hay Doraditas Y el vinagre Y el vinagre Todo esto tiene que Juntarse en la licuadora Para molerse Y otra cosa El chile De teñir Se tiene que Les voy a enseñar aquí Como ya estuvo Ya hace ratito Ya puse el Puse el A cocer los chiles Para que Rápido Y no más No se si se alcanza a verse Ok Si se ve Parece que bien Eso es para toda la carne Que tengo ahí Para que quede Bien Re chupete Compa Si señores Acuérdense bien Todo esto Tiene que Molerse Y bien Licuadito Que no quede Ni una Ni una Rebaba Para que quede Ahí adentro Todo bien Dejarlo a lo menos Un día 12 horas A lo menos Para que quede Bien penetrado De chile Bueno Vamos a dejar Esto aquí Que se enfríe Esto Las galletas Tengo que dejarlas En el aceite Para que Pasarlas Miren Más o menos El color de la galleta Tiene que ser cafecita No quemada Cafecita Para que dé Un sabor bueno ¿Verdad? Bueno compas Ahí Mientras que se Calienta el aceite Para las galletas Pasarlas Les voy a Dar unos Unos saludos A la raza Ahí Para que Vean Los voy a acomodar Aquí todo Está bien Bien Para acomodar La carne aquí La salecita El najo Comito Vinos Todo Todo Galletas Todo eso Es todo Para toda la carne Al menos Unos siete Siete galletas Para unos Dos o tres kilos De carne Bueno Arturo Pérez De Mexicali Un saludito Compa Ya sabe A Raúl Alaniz De Broly México José Alaniz El papá De Raúl Un saludo Alex El solitario Mexicali También Ahí van los saludos Un vasocazo Compa Ya sabe Ahí están los saludos Compa Ya sabe Ahí está Bárbara Martínez Un vasocazo De Hasta México Bárbara Ahí están Los vasocazos Sí señoras Ahí está Familia Vargas Rangel De Porándolo Michoacán Ahí está Y también Raúl Rorres Dice Raúl Rorres A sus hijas Un saludo Mariana Dayana Ahí están Los saludos Para sus hijas Bueno A toda la familia Vargas Rangel De parte Raúl Rorres Hijas Mariana Y Dayana Ahí están José Martínez Boston Un saludo Javier Orozco También Un saludito Compa Ahí estamos Los varilleros De Silverland De parte De Uriel Ahí están Los saludos Compa José Y Alicia Y Le demos Un vasocazo A José Y Alicia Ahí le va El vasocazo Y los saludos También Ahí están Los vasocazo Compa José Y Alicia Vale Y Carrete A mi compa Fer También Hay un saludo Y un fuerte Bazucazo Compa Ahí le va Él le va A los vasocazos Sí señores Familia Monroy Tobarde De Juan De Juan Carlos Carrasco Y hijas Carla Y Monse De parte De su esposa Raquelita Un saludo Y un vasocazo Genesis Elena De Phoenix También Un saludo Ahí están Los saludos A Genesis Elena De Phoenix Arizona Sí señores Fernando Larios También Un saludo Ya sabe Que aquí estamos Al puro millón Y cien Familia Ramírez De Isidro Ramírez De California Holy Star Ahí está Bazucazo Compa Ahí está Ahí están Los saludos Compas Ya sabe César Puebla De Argentina Un saludo Y un vasocazo A mi compas César Puebla A su caso Alejandra M.N.S. Ahí están Los saludos Alejandra Guillermo Hernández De Texas Dallas Dallas Texas Exactamente Cumpleaños Liz Salcedo El 26 de junio Un feliz cumpleaños Que se la pase Con toda su familia Cumpleaños La señorita Liz Salcedo Sí señores El 26 de julio Feliz cumpleaños Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Liz Salcedo Ahí están Los saludos Los cumpleaños De parte de María Ahí están Los saludos Y le mando Los saludos A Luis Liz Salcedo De parte de María Ahí está Cumpleaños María También El 8 de julio María Hidalgo Cumpleaños Cumpleañera Estás tú Hidalgo Ahí está María Hidalgo El 8 de julio Ahí están Ya parece Que ya están Calentando La aceite Ya se calentó ¿No? Déjame ver A ver Y ya Les voy a poner Las lolletitas Aquí Ok Que les pasen Feliz cumpleaños Las cumpleañeras Y cumpleaños Todos Feliz cumpleaños Que les deseo lo mejor Con todo corazón Y un fuerte Va a su casa Para todos Ahí le mande Ahí está Ya saben Todos los ingredientes Se va a juntar Todo Se muele Bien Bien machín Y con todo El vinagre blanco Ahí está Galletitas Todo Vamos a juntar Todo Bien Bien Y A la licuadora Ahí vamos A las galletitas Esas Vamos a A echarlas A las galletitas Para que queden bien Doraditas Que queden Capesitas Que no estén Quemadas Y cuatro Para poderlas Botear Con esto Yo creo que sí Si Yo creo que sí Con esto Si imagino A ver Que A ver Que no se Debo lado Tiene que Interesarse Porque Si se No se Lo van a Quemar Mira 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 Ya se Me está Quemando Ay Ya 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 Le voy A quitar Porque Si no Se Me Van A quemar Ahí Está Ahí Las Cuatro Otras Están Muy Fuerte En el Aceitito Otras Tres Una Dos Y Tres Nomás En Cuando Se Se Hacen Chocolatitas Ahí 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 Bueno Bueno Compas Ya Puse Todos Los Ingredientes Aquí Me Falta Ponerle El Vinagre Una Tazita De Vinagre Yo creo Que con Eso Hay Vamos A ponerle El Vinagre Y Se Le Va A poner Los Chiles También Aquí Las Galletas Galletas Todas Estas Galletitas Cafecitas Que No Estén Quemadas Porque Si Las Queman Se Va Amargar La Y No Es Bueno Aquí Así Y Le Vamos A echar Todos Los Chilitos Todos Los Chilitos Que No Tenga Tanto Jugo Chile Los Pusimos A Cocer Bien Cocidos Dejamos Un Rato Que Se Enfriaran Miren Ahí Está La Birria La Salsa De La Birria La Vamos A dejar Toda La Noche Hasta Como A Las Dos De La Tarde Vamos A A Coserla Fuego Lento Suficiente Con Bueno De Salsa De Birria Con Limento Los Condimentos Se Le Ponen Ahí Ya No Ya No Ya Ya Está Listo Ahí Está Ok Esto Ya No Se Va Ya Para Ya Bueno Bueno Ya Ya Daban A Otra Vez Aquí Vamos A A A A De Esto Se Va A A A Poquito Más Vinagre Yo Creo Porque Está Muy Poquito bueno voy a ponerle un poquito de caldito de chile este muy poquito para que no esté tan espeso yo creo ahí está ahí está ahí está el juguito de chile bueno te voy a cortar ahorita para molerlo porque no me gusta el ruido de la que se vaya mucho ruido de la ecuadora ahí les voy a enseñar mi camisa miren nomás ahí está las aventuras de Oscar saluditos raza todito tiene que echarse con más bien licuadita no es para lentes es para así es compas pues ahí les mando los saludos a esos a toda la raza que me está pidiendo que les mande les deseo lo mejor bendiciones que la pasen con su familia al millón y cien compas ya saben yo por ustedes hago esto con gusto y me gusta hacer para que sepan como se hace la birria de Jalisco después de eso se va a hacer una una tatemada bien buena van a ver van a ver van a ver que de rechupete va a salir dice mi compa de Juchlán este carajo de mielero un saludito a mi compa mielero ya sabe que ahí estamos vamos vamos si no quieres necesitas tener poquita agua ahí está tirando está tirando déjame echarle poquita agua ok vale tanto así eso tiene que ser el cupito que esté jugosito no tan espeso ahí está ahí está bien veanlo bien el chilito ayayay seguimos este colando ya voy a terminar este ya lo colé bien coladito y le volví a moler para que quede bien sabroso ya quedó sabroso final este voy a mandar otros saludos a otra raza otra compañeros otros seguidores ahí lo voy a leer ahí estaba viendo ahorita que me están pidiendo los saludos y nos va a por su casa a ver déjame terminar aquí ya les digo compas ya terminé lo voy a tapar aquí para que quede bien tapadito esto bueno ya vamos a dejarla a lo menos unas 12 horas los saludos para mi compa Juan Ortiz y al compa Alex el compositor de Indianapolis y al grupo La Fe Calentana de México sí señores Gonzalo Durán también de Chicago Illinois ahí un saludo y un vasocazo para todos tres personas cuatro personas más bien Mario de Lindsay California ahí cada rato me habla ahí a veces no le puedo contestar porque estoy ocupado pero desde luego que sí para toda la familia ahí al al yerno a la nuera a su esposa también que me dio un gusto conocerla me habló por el whatsapp y lo conocí hay un saludo a Mario de Lindsay California y a su familia a mi compa Sergio Barón y su esposa de Monterrey Nuevo León un saludo cordial para ustedes Ángel Yaisé a la señorita Ángel Yaisé un saludo un fuerte abrazo besos y abrazos y un vasocazo y también a la niña a la señorita Moni Alaniz no sé si están casadas yo pienso que están solteras pero bueno ahí un saludo con todo respeto besos y abrazos les deseo lo mejor y un vasocazo a Moni Alaniz vamos a decirlo si no a todos hierro compa aquí estamos en la finiquera a mi compa Alex Gutiérrez y familia a José Gutiérrez Beto Gutiérrez y al güero que tiene un hijo ya les deseo lo mejor que cuide que cuide muy bien a su niño este feliz día del padre para los dos al güero y a mi compa Alex Gutiérrez mi compadre y a mi mi comadre también un saludo fuerte y de parte de mi señora le deseo lo mejor también a mi comadre a a Beto Beto López de ahí de Juchlán de la Tierra Blanca también a quien más a se me olvida el nombre al mielero también un saludo al miel Rafa Rafa Miel sí señores un saludo también al al señor este caral cómo se llama no me acuerdo a ver mi señor no se acuerda bien a ver dígame a cuál a quién bueno a toda la raza de Juchlán ahí al duende también al tildío le llamamos el tildío al duende José Guadalupe el duende sí señores a él le deseo lo mejor que siga bien que encuentre felicidad con su familia todo el tiempo a todos ustedes y pues ahí estamos compas a Zahid a Zahid a Iván a mi cuñada Lucía Lucero a todos los sobrinos a Chuy a mi cuñada a todos ahí están los saludos a Cristina Cristina Georgina y un vaso caso ahí están y mi compa Francisco Hugo mi compa Javier también ahí están los vaso casos para que anda esperando con ansiedad a mi cuñada un vaso caso y Chalino mi compa Chalino ya sabe este Chalino lo esperamos para que vaya a las aventuras compa a ver vamos a darle un fuerte vaso caso a mi compa Edgar Carlos Juventino Eli el jefe Francisco y a Benny ahí están los vaso casos compa y también a la Blanca si señor no este me voy a olvidar a la Blanca a mi cuñado César y a Rocío y los hijos Alex Alfonsito Rocío la chica ahí están miren fíjense en mi camisita ahí familias todos ahí están los saludos y espérame espérame tantito déjame acordarme muy bien muy bien Miriam Miriam Rocío Heli Alex mi señora Johanna y tu servidor Oscar bueno raza aquí ahora sí ya pusimos la birria de venado compas ya sabe aquí le vamos a mostrar le vamos a mostrar la birria ya está lista le voy a poner un pedacito para que vean miren 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 venadito compas miren miren ay hijo de su madre en la neta que ya horneadita con con sus cosas bueno ahí está ahorita mi compa Rafa Mieles de Juchilán Jalisco y familia miren más que chulada miren miren salió está súper buenísima miren bien blandita miren miren todavía no está ya está la carne falta falta tatemala en el horno bueno lo dejo y ya saben que a mi compa Rafa un saludo y familia ahí de Juchilán Jalisco también hasta a todos los pintores de aquí de Arizona especialmente para Benny Lee Edgar Carlos Juventino también a Benny también Francisco también el jefe ahí está los saludos y un vasocazo miren señores aquí tenemos las cachuchas sí señores las aventuras de Oscar y aquí las camisitas también de manga larga y manga corta va a ver también qué chula de Madre Piedra mirando hacia allá qué chula saludos raza aquí estoy ven su abrazo a las chicas raza ya empezamos ya estuvo la birria miren más lo que voy a hacer aquí bueno voy a echarle mantequilla aquí voy a hornear la birria los huesitos la carnita lo voy a echar tantito mantequilla devolada devolada la mantequilla de cebolla y el vino tinto cardón cardón o sabes cómo se llama pero se llama vino cardón de cardenón rosado así está un más o menos para que se haga eso ya me está avisando que el horno ya está listo el horno ya está listo para echar la birria exactamente de volante impone no mucho nomás que se tape bien el el piso del este todo esto de aquí miren ahí está bueno aquí está es todo lo que lo voy a echar miren cómo quedó si ven cebollita al gusto el vino tinto cardón doble y y la birria me voy a empezar ya a hacer miren fíjense raza que chulada quedó ahí está miren no sé si alcanzan a ver los huesitos y así me hizo ahora la saliva ven vamos a ponerle ahí se me andaba callé miren nomás la costillita de venadito miren nomás no se me está se me está desbaratando se me está desbaratando aquí en la en la vasija miren nomás miren hijo de su madre ahí está va de rechupete compas ay 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 ahí ahí nomás ay 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 se me está desbaratando de tan de tan blandita que está miren nomás carnitas huesitos huesitos voy a tener que agarrar la otra la otra me está me está mejor con esta parece miren nomás patrones jefes hasta los huesitos miren miren de tan de tan blandita se te va desbaratando la carne híjole la canción la neta que me va a quedar como de miren nomás no 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 esto ya ya es algo sensacional los huesos ya están están híjole de veras está otros dos pedacitos más y ya porque si me está deshuesando machín bueno raza ahí les mando saludos a la raza de ahí de Hoxlam a Beto López Ángel a Alex Gutiérrez para que vean lo lo bonito que está aquí la birria de venado y que también aquí hacemos también ahí mi compas me mandó unas fotos de unos venados que me mató hace como un mes y medio cuando estaba de casería en este en este en Cochlam mató los venados grandecitos parece que ya con eso hay no 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 se está desbaratando la carne no pueden ni agarrarla ya ya ves no no ya con eso ya con eso va a ser con eso con eso más que suficiente porque verdad hijo de mi carajo ahora se le echa la cebollita le echa la cebollita todo alrededor todo alrededor así viene para que quede bien el saborcito de la cebolla ya me está me está avisando que ya que ya está bien como quedó como quedó la bien desparramada ya se me está haciendo agua la saliva compas corte así es la compa aquí es se le va a echar vino bien bañadita de vino que quede bueno vamos a echarle al horno así sin ponerle aluminio después se le pone aluminio bueno vamos a dejarlo un rato unos 15 minutos 20 minutos y empezamos a comer compas sí señores un saludo para toda la raza ya sabe de yucatán veracruz en la loa sonora michoacán jalisco a toda la raza que nos apoya por todo aquí en este canal no se olviden no se olviden de suscribirse a mi canal fíjese aquí está las aventuras de oscar ya tengo para la raza que quiera cachuchas mándeme un mensaje por las aventuras de oscar perdón por instagram se me andaba olvidando por instagram mándeme un mensaje por oscarmgarcia19 acuérdense muy bien oscarmgarcia19 manden un mensaje miren ya me puse la otra cachuchita tinta a ver si les gusta fíjense no se si alcanza a ver bien perrosisima estas cachuchitas si les gusta dígame ahí está mi compa javier me habló ahora ayer que ya está bien que está todo al millón y cien dice que le manda saludos a toda raza suscriptores de mi canal y su canal también ahí espero que yo en esta semana el sábado vamos a juntarnos ahí a hacer una aventura los dos o tres o cuatro amigos pero aquí lo que hacemos ahorita estamos en la birria compas ahí está miren a veces uno empieza a pitar le voy a agarrar miren nomás que chulada esto es la birria ya está temadita miren nomás que chulada es mi plato compas hay un saludito a mi compa el triunfo de un cazador compa ahí el que guste entrar a su canal el triunfo de un cazador cierro compa voy a servir dos platitos nada más para que vean costillitas miren nomás como se están se están este miren nomás miren ay chulada hay un huesito ahí para el rey de la casa miren nomás miren nomás bien está temadita bueno le voy a mi señora le voy a dar un huesito también con carne acércale para que vean para que veas miren para que vean miren 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 nomás miren nomás que chulada con cebollita le voy a dar un pedacito de costillita no ya no así está bien es mucho no le voy a echar otro pedacito no ok a mi si a mi si porque es muy bueno a ti si ya sé que si eres de de te encanta el venado a mi me gusta muy poco no me gusta mucho se le echa cebollita bueno a mi a veces me gusta ella ya sabrá mucha cebollita para dormir a gusto compas en el sofá y chile chile macho es un chile que nomás tiene puro chile y vinagre a ver como me sale miren nomás miren nomás con esto tiene pero a mi me gusta mucho la salsa con esto tiene uno y ahora le voy a hacer le voy a servir le voy a preguntar a mi señora a ver si quiere cebolla quiere que le ponga cebolla ah si cuánto quieres una cucharadita con esto menos ahí está ok mmm se ve delicioso limoncito al gusto y ahora si el caldito vamos a ver servir el caldito el caldito ay nomás miren nomás chulada no hay feto ay 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 huele rico no de venado cola blanca exactamente cola blanca de aquí a Arizona ya sabe ahí le voy a mandar un saludo hay una persona que mandan le mandan saludos a un tío que vive en Tecotlán Tecotlán Jalisco Tecotlán Jalisco exactamente es mi paisano dígame como se llama ahorita le voy a decir en unos días más voy a ir ahí este ahorita le mandaron el mensaje un poquito caldo se llama el señor se llama déjame ver bien no ve bien voy a ponerle lentes Tati Ramos dice dice Spokane Washington el camarada es Tati Ramos a su tío no sé no dice el nombre es de Tecotlán Tecotlán Jalisco un saludo de Tati Ramos desde Spokane Washington así señores y un pa' su caso José dice no hay José no nada de José sí nomás dice aquí ahí abajito de tu dedo de parte de José de parte de José de Spokane Washington ahí está pa' su caso pa' toda la raza compa y suscríbanse suscríbanse a mi canal compas ahí está ya terminamos la receta de esta birria de venado tatemada chau